Cuento que estoy súper bien acompañada, doña Sari, ni se ha enterado que está aquí el doctor Clávera Ollaguez, y no, ya estuviera sentada aquí. Bienvenida, doctora. Hola, ¿cómo está? Buen día. Hemos estado conversando con el doctor frente a esta oleada de un poco entre la angustia, el susto, y uno no sabe muy bien qué hacer, y el exceso de uso de ciertos productos también nos hace daño. Sí, bueno, el tema de ahora con esto de la pandemia, entre comillas, del coronavirus, digo entre comillas porque no está declarado todavía por la OMS, ha hecho de que dentro de las medidas que la gente tiene que tomar, que es la aplicación de sustancias antisépticas como es el alcohol, que si bien es cierto, es parte de lo que la OMS ha recomendado, que se debe de estar aplicando sustancias antisépticas como es el alcohol a cada momento y cada vez que uno toca, anda, y por último llevarlo en el bolsillo o llevarlo en la cartera. Es verdad, es una medida preventiva, pero ¿qué sucede cuando usted lo utiliza muy frecuentemente? O sea, no nos vamos a poner de lado de la prevención, sino que nos vamos a poner de lado de qué es lo que puede suceder cuando usted lo utiliza de forma constante en una piel de que posiblemente genéticamente sea una piel alérgica. Entonces, pongámonos en esa situación, ¿por qué? Porque gran mayoría de las personas tienen procesos alérgicos en sus manos y cuando uno utiliza alcohol, sobre todo alcohol que se está utilizando porque nadie está viendo el grado de alcohol, sino que compras el alcohol de diversos grados, entonces vas haciendo de que la capa lipídica que normalmente hidrata la piel se la va perdiendo. O sea, esa grasita que nosotros tenemos. Inclusive que tienen fondos alérgicos, que claro, de manera preventiva por el coronavirus, está provocando irritaciones en las manos, inflamación, aparecen vesículas, la piel se seca demasiado y pica. Exacto. Y claro, de un proceso preventivo pasas a un proceso irritativo. Y de hecho, yo tengo, usted, se me empezaba a resecar por el uso de... Exactamente. ...el antihistrial. Claro, quizás muchas personas van a decir, bueno, ¿y qué hacemos? Bien, el gel ayuda un poco a hidratar más el antiséptico que es el alcohol, pero yo recomiendo en todo caso que aparte de que se tiene que aplicar frecuentemente el alcohol, debe también estar utilizando una crema hermatológica ayudando a hidratar las manos. Es decir, no es que con esto solucionas, pero por lo menos previenes un poco que la mano constantemente no se esté irritando. De hecho, hasta por el exceso de... porque entiendo que igual, uno por la piel absorbe los químicos, ¿no? Así es, es que la piel es un órgano que tiene como función la absorción, ¿no, verdad? Claro. De sustancias. Y al utilizar una crema hidratante, lo que hago es disminuir un poco esta que se me pueda lastimar, que se pueda resquebrajar. Que se reseque más de lo normal. Por lo menos de esa manera, si tú la resecas con el alcohol, con la hidratante, ayudas un poco a restablecer el manto lipídico, la barrera cutánea, para que de esa manera no se te irrite demasiado las manos. Pero no utilizar es el alcohol como tal en loción, o sea, digamos líquida. ¿Es el gel recomendable? Es el antibacterial gel. No, no, es el gel. El gel ayuda, y aparte que se esparce y se hidrata y absorbe, ayuda a que no se te reseque más de lo normal en aquellas personas que tienen ya de por sí una piel extremadamente seca. Exactamente. El alcohol es para superficies, para poder limpiar una superficie y el antibacterial gel podemos utilizarlo en nuestra mano. Los dos son antisépticos. Lo que pasa es que el gel tiene su excipiente, es más grasoso y ayuda un poco más a hidratar. Entonces, las personas que obviamente lo están utilizando, es preferible que compren el gel y no es el alcohol per se, es decir, la loción, el líquido. Porque eso sí va a resecar mucho más todavía en personas que tienen fondos alérgicos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por las recomendaciones. Entonces, nunca está de más que usted cuide su piel y la trata de bien, utilice el bloqueador y yo sé que si va a utilizar el gel se va a salir a bloquear, vuelveselo a poner, vuelve a ponerse el gel y así sucesivamente y el cuidado en casa y fuera de casa también.